La verdad, muy bueno estuvo, estamos un poco reconociendo el lugar con este vuelo nuevo que estamos promocionando, conociendo a los agentes de viajes que hay acá, hasta las casas de provincias también que nos acompañan, así que estuvo interesante el evento. ¿Esperaban encontrarse con esto, con la cantidad de operadores que están aquí o qué imagen tenían? Entendíamos que iba a ser como es algo nuevo, entendíamos que iba a tener buena repercusión, y además no solamente operadores, sino también muchos pasajeros que se acercaron, clientes finales que se acercaron porque están interesados en la nueva propuesta nuestra del vuelo. Bueno, no sé qué han sacado de aquí, que eso es lo que queremos que nos cuenten, qué han sacado de esta feria, porque a nosotros por lo menos nos han dicho provincias cercanas a Misiones que están muy interesados, porque es una posibilidad de que también a través del vuelo europeos lleguen a provincias como Corrientes, Chaco, Entre Ríos. ¿A ustedes qué les han manifestado? La verdad es que nos vamos sorprendidas, creo, de la cantidad de gente que vino emocionada, que qué bueno el primer vuelo internacional que llega a Iguazú, y que encima hacia Europa, nos contaron todas las peripecias que tenían que hacer antes para llegar a Europa, a través de Buenos Aires, de Córdoba, o que siempre tenían problemas, así que ahora, bueno, es espectacular, no solo para la gente de acá, bueno, como decías vos, para provincias cercanas, o incluso gente de Brasil. El vuelo también hay un día que hace una conexión en Asunción, entonces, bueno, también les sirve a las personas de acá para ir a Paraguay mucho más rápido y directo, así que la verdad, nada, eso, está muy bueno que nos vamos con sorpresa de la expectativa que tienen las personas acá, y bueno, ojalá nos acompañen. Bueno, la empresa, ¿cómo está, digamos, posicionada? Si tienen que compararlas con otras empresas de nivel internacional, y que bueno, para que sepa la gente, ¿qué empresa está llegando a Misiones, a Iguazú, y que a través de ella pueden ir a Europa? Bueno, nosotros somos una compañía que tiene muchos años en el mercado, acá, por ser el primer vuelo internacional, creo que marcamos la diferencia con eso, para nosotros es súper importante tener dos frecuencias semanales a Madrid, que no solamente llegas a Madrid, sino que conectás prácticamente a toda Europa, y a las 9, 10 de la mañana estás en cualquier ciudad de las que nosotros conectamos, así que eso nos pone muy contentos. El que viaja constantemente, y que viaja, bueno, a Europa, o sea, tiene una idea y diferencia por ahí las líneas aéreas y demás, más que al llegar a Europa, inevitablemente te tenés que tomar un avión para irte a otra ciudad y demás. ¿Ustedes cómo definirían en este sentido, si tienen que compararse con las demás, a la aerolínea de Europa? Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de la compañía en la que trabajamos, sobre todo por la calidad humana que hay, punto número uno, que nos vuelven respuestas de las agencias, de los pasajeros, de qué bueno me trataron en el aeropuerto, o llamé por teléfono y qué bueno, eso es punto número uno. Y después, bueno, las máquinas con las que operamos son de las más modernas del mundo, bueno, la comodidad a bordo es espectacular, tenemos un buen servicio a bordo, y bueno, y sobre todo la clase ejecutiva, que es la que más estamos promocionando y en la que más hemos crecido, y que la verdad que hoy en día sale llena en todos nuestros vuelos, tenemos varias frecuencias desde Argentina, no solo las de Iguazú, tenemos cuatro frecuencias semanales de Córdoba y diario el vuelo de Buenos Aires, así que, y todos los aviones están con alta ocupación, así que bueno, estamos muy contentos. En materia de reservas, ¿cómo están desde que arribaron aquí a Iguazú? Reserva, digo, en los vuelos, ¿ya tienen muchos? Sí, está muy bien, es un vuelo que se viene vendiendo bien y esperamos que siga creciendo. Hoy recordemos a la gente cuáles son las frecuencias que tiene, y bueno, el horario que lleva para ir y venir. Bueno, estamos volando dos días por semana, los lunes y los viernes. Los viernes pueden volar directo de Iguazú a Madrid, que el vuelo sale al mediodía y llega a la mañana, y un poco lo que decía ella, llega tan temprano a la mañana, con las conexiones inmediatas que tenemos, que cerca de las 9 de la mañana ya puedes estar en tu destino final, depende de donde vayas, pero bueno, como todos los vuelos en general son cortos dentro de Europa, entonces eso está muy bueno, y pudiendo regresar directo los lunes. Bueno, y en cuanto a precios, en relación a las demás aerolíneas del mercado, ¿cómo están? Y la posibilidad, supongo también, de pagar en cuota, en tarjeta. La verdad que las tarifas son muy competitivas en todas nuestras rutas, eso es algo que es destacable. Tenemos promociones con tarjeta de crédito, ahora estamos con 6 cuotas con visa de todos los bancos, tarjeta naranja también, así que apostamos muy fuerte en la financiación y eso está bueno. Es increíble la posibilidad. Así es, así es, los esperamos para que nos acompañen y nos apoyen en este nuevo vuelo como hicieron con todos los anteriores.